Hola Aries, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Al día de hoy vamos a estar preguntando qué intenciones tiene tu línea de redes sociales. Es una lectura enfocada para personas que estén recién conociéndose, recién conversando. Quizás alguien que conociste en redes sociales o por alguna aplicación de citas. Vamos a ver... No es para relaciones estables, sino que para personas que estén en etapa de conquista, recién conociéndose. Vamos a ver... Cuál es tu energía... Y la de tu personita especial. En la base de la baraja tenemos el sol. Tu energía tienes el juicio y la estrella me habla de una energía lenta, de una etapa de... De lentitud, de que estabas esperando que ciertas cosas en tu vida se concretaran, de que las cosas no terminaban de cuajar, De ordenarse en tu vida y algo que estabas esperando se va a dar y eso te va a abrir la perspectiva a conocer a alguien nuevo, a que alguien nuevo entre a tu vida. Porque vas a estar experimentando un ordenamiento de tu vida a nivel general y eso va a permitir que conectes con alguien que quizás ya estabas esperando hace tiempo, quizás va a ser alguien que tú vas a ver manifestado en tu vida como un amor bueno, alguien honesto. En el caso de tu persona especial, habla en las cartas que es alguien que viene como cerrando etapas, cerrando ciclos, dejando el pasado pisado y para empezar algo nuevo, distinto con alguien. Alguien que viene con un aprendizaje de experiencias, de transformaciones que tuvo que experimentar en su vida. Alguien que es bueno en el trabajo, que está bien evaluado en su lugar, a lo que se dedique, que es muy seguro, segura. Aquí hay una energía positiva como base, como energía de la conexión, de transparencia, de honestidad. Tienes la energía del sol, alguien que pasa mucho tiempo al aire libre. Bien, vamos a ver. Vamos a ver cuál es la energía. Para Aries, respecto a su ligue de redes sociales, vamos a ver cuál es la energía de la conexión. Bien. Tengo la carta de conversación corazón a corazón, nuevo amor, perdonando y aprendiendo. Alguien que viene con un aprendizaje del pasado, soltar el control de las cosas, hacer el esfuerzo. Es una persona que ya aprendió ciertas cosas en la vida acerca de las relaciones, de sentimientos románticos. Me habla de que se van a sentir muy conectados. Siento que es alguien completamente nuevo en tu vida, alguien distinto. Quizás no se conocían de nada anteriormente. A lo mejor tenían amigos en común o estudiaron en el mismo lugar y nunca se toparon. Es algo nuevo, distinto. Y tienen la carta de relación de vidas pasadas que habla de una conexión que va más allá de lo terrenal. Es alguien que viene dispuesto a hacer el esfuerzo. Tienes la carta de make the effort. Y este puede ser el indicado que habla de que se va a sentir muy flechado, muy conectado contigo. Bien, vamos a ver qué nos clarifican las cartas. ¿Cuál es la intención de el lío de redes sociales de Aries respecto a Aries? Dicen las cartas que es alguien que ha experimentado muchas desilusiones amorosas y eso lo ha hecho aprender cómo tener una relación más estable, más sana, positiva. Bien, vamos a ver. Intención de el lío de Aries respecto a Aries. Bien, tengo el cuatro de copas, la reina de copas invertido, el as de bastos, el nueve de copas y la rueda de la fortuna. Bien, con esta combinación tengo a alguien que todavía no está abierto a las relaciones. Es alguien que está pasando de, saliendo de una desilusión amorosa. Quiere empezar algo, pero no termina por definirse del todo. Va a querer empezar algo contigo, se va a abrir al amor. Pero veo un poquito una energía de indecisión, como que esta persona es alguien que tiene muchos pretendientes a su alrededor. Puede que sea una persona un poquito cambiante y que no se defina del todo. Sí, me parece que es una persona un poco voluble, que sí va a querer empezar algo, entablar algo, pero veo algo más de índole pasional, el nueve de copas. Al lado de la rueda de la fortuna sí me se ve como alguien un poco voluble, que no se define, que puede dejarse llevar a veces por un impulso y no ser tan estable emocionalmente. Así que hay que tener ojo, bueno, cada persona lo adapta a su situación. Si resonó contigo me lo puedes dejar saber en los comentarios, no olvides suscribirte al canal y nos vemos.